¿Qué te parece si yo te ayudo, pero con música para que puedas saber que piensas que eres más grande? ¡Y los papás arriba! ¡Todos los papás también se llevan premio al día de hoy! ¡Todos nos volvemos niños! ¡Junto con los nuestros! ¡Con el show de Wally! El giolo, ¿no? ¡No es esto! ¿Qué es lo que quiero ser? Cuando sea grande, ya lo describiré Mientras eso llega, me quiero divertir Soñando tantas cosas, me estoy fiel y feliz Presta atención a lo que te digo, porque no sé responder Si tú quisieras cantar conmigo, me ayudarás a escoger Yo quiero ser adonado Y a las estrellas llegar Y a las estrellas llegar Yo quiero ser adonado Los siete mar en su casa Los siete mar en su casa Yo quiero ser ingeniero Y lindas casas hacer Y lindas casas hacer Yo quiero ser marino Y hacer lo más florecer Y hacer lo más florecer Lo quiero ser Y a las estrellas llegar Y a las estrellas llegar Y hacer lo más florecer Y hacer lo más florecer Yo quiero ser Presta atención a lo que te digo, porque no sé responder Si tú quisieras cantar conmigo, me ayudarás a escoger Yo quiero ser un cantante Para cantar mi canción, para cantar mi canción Yo quiero ser un artista Para pintar la ilusión, para pintar la ilusión Yo quiero ser eterno Para curar el dolor, para curar el dolor Yo quiero ser eterno Para crear más amor, para crear más amor Yo quiero ser Yo quiero ser Esto Todos juntos A ver, grita conmigo Yo quiero ser Más fuerte Así Quiero escucharlos a todos, vamos Yo quiero ser Fuerte, más fuerte, como dice Yo quiero Yo quiero ser asomado Arminante Yo quiero ser ingeniero Jardinero Yo quiero ser un cantante Un artista Yo quiero ser eterno Yo quiero ser eterno Y lleno Yo quiero ser Ay, sí Tantas cosas lindas que tienes para hacer en la vida Y ser un gran profesional Así que anda pensando Pregúntale a mamá y papá Y un aplauso fuerte para esta linda canción De este gran programa Manuel Luz Que bueno Que mal que no tengamos un programa así en esta época Que bueno Tenga